... Presentamos Gillette Sensor for Woman, el único sistema de depilación con un mango exclusivo y dos hojas montadas sobre muelles que se adaptan a cada curva de tu cuerpo. Tan segura, tan suave. Nueva Gillette Sensor for Woman, el sistema de depilación capaz de adaptarse a ti. Solo hay dos maneras de obtener un planchado rápido y eficaz. O así, o con las nuevas planchas Ultimate de Molinex, porque gracias a su exclusiva suela de doble acción, una pasada vale por dos. Y ahora con un novedoso sistema antical, planchas Ultimate de Molinex, las más rápidas. ¿Qué se apuesta a que este juguete va de manres a zafra en menos de 24 horas? PacExpress se compromete a entregar su envío en cualquier ciudad de la península en menos de 24 horas. PacExpress. Nadie se compromete a tanto en tan poco tiempo. Llama al Teleoka 906 30 40 30 y responde a la pregunta. Podrás ganar 500.000 pesetas. Apúntalo. 906 30 40 30. Vamos a quitarle un gran peso de encima. Mini Robot Molinex. Pica, raya, bate y hace mayonesa. Mini Robot Molinex. Hace de top. Pocos dan tanto por tan poco. Ahora el Opel Vectra Merit suma a todo su equipamiento, aire acondicionado gratis o ventaja equivalente. Opel Vectra Merit. Pocos dan tanto por tan poco. Lee todo lo que pasa por sus manos. Comparte casa con dos amigos. Los dos últimos veranos los ha pasado en una reserva de renos en Alaska. A su novia le ha prometido un viaje a la luna. MX Onda Watch. El cronógrafo de una nueva generación. Si limpiar tu batidora se te hace difícil, MasterClick de Molinex. La única que desmonta sus accesorios apretando un botón. MasterClick de Molinex. Más fácil, imposible. Si la salud de los suyos lo necesitase, no acudiría siempre al número uno. Medi Salud de Maffredita. Medicina privada en todo el mundo. Para protegerte, tu piel produce ácido láctico, pero el uso diario de jabón puede llegar a eliminarlo. Lactacid Dermac con ácido láctico limpia y protege tu piel de forma natural como ella misma lo haría. Lactacid Dermac, el sustituto natural del jabón. Café puro, con todo su aroma, con todo su sabor. Lástima del agua. Nueva cafetera, Cristal Arom de Molinex, con filtro natural que elimina el cloro del agua y jarra hermética, Cristal Arom de Molinex, el sabor original del café. Tú sabes que el caserío les ayuda a que sus ilusiones se hagan realidad. Porque todo lo bueno de un vaso de leche está en dos porciones del caserío. Del caserío Mefín. Este sábado, después de merendar, no salgas de casa. Ponte al teléfono y espera, porque Gila comunica. Con Washington. Pues no es el número, búscalo en la guía, en la letra guá. Que de los ex cañones que mandaron ayer, tiene dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. Ya lo sabes, si quieres pasar la tarde con una sonrisa, Gila comunica. El sábado a las siete y media en Antena 3 Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!